mira que lo que está pasando si esos problemas entre vecinos mi mamá y ella siempre dice que tú le quieres quitar la vida ya donde se yo ni en eso y mario ya estaba conmigo y fuimos nosotros dos que la desapaitamos a ella no fui yo con ella misma bella fue la que me quitó a mí con un cuchillo yo fui a meterme a desapaitarla porque ya le estaban dando las tres a mi mamá las tres manas le estaban dando a mi mamá yo fui a desapaitar y la fue entiendes entonces ella me lo propon lo que ella sabe que yo la quiero matar yo no quiero matar a nadie yo creo que es un hombre de trabajo es mentira y adónde hay vecinos los vecinos saben que con goles y no saben es mentira esa mentira la mamá mía viene ahí ahora no ella me voy a mi mamá que no porque era haciendo una mudanza que nosotros estábamos y mi mamá le dijo a ella mira como mi mamá le dio esa cruz acá yo quiero que ustedes me la quiten de ahí porque me está afeitando mi casa ella de una vez comenzó a la iga y pedra eso no estoy en mí ella me lo de casi me lo de gran a pedra no me tiene comenzó a la iga y pedra la iga y pedra yo detenía a mi mamá y le dije no salga quédese ahí porque si ella baila con una piedra va a ser peor y entonces mi mamá se me fue por abajo y yo le caí atrás a mi mamá porque son tres para ella solita un hombre también me entiende a un hombre también mayor más grande que yo vivió yo le dije a robert yo no tengo un problema yo lo quiero de esa paisa para que no me le den a ella ayúdame mejor y tú que eres más grande que yo yo le dije me entiendes y está claro y yo está claro también que no es mentira lo que estoy diciendo yo no tengo problemas con nadie entonces no es que se jode yo quitándole el cuchillo a ella y machete porque ya también lo quito a mi mamá y machete ella agarro y me coitó a mí eso dice ella que después que ella la pucaron que ella pudo quitarle machete a tu mamá en el momento en el momento del problema ella le quito el machete a mi mamá cuando yo agarro y me abajo y entonces me largo a mí con el cuchillo y todo ahí yo no tengo un problema mujer tranquila yo no peleo con mujeres pero no sabe yo no yo no yo no yo no yo no